bienvenidos bienvenidos una vez más a este su canal javier peralta tv suscríbete a este canal y activa la campanita de las notificaciones para cuando yo suba un vídeo tú seas uno de los primeros en ver mis vídeos empecemos con las noticias más picantes de rd y el mundo vamos allá bueno bueno mi gente hay problemas aquí en el género urbano dominicano con una canción de axel rula y verbo flow qué pasa pues sujeto oro 24 don miguel o axel rula y verbo flow se encontraban en coro a sujeto le llega la brillante idea de hacer el remix de una canción de axel rula y verbo flow que está súper pegada si es trucho es trucho sujeto le dice don miguel o vamos montarlo aquí o sea montense ahí le dice a don miguel o don miguel o de inmediato llama a papá secreto se habla eso se dice sí vamos a hacer el remix de la canción todo listo para el otro día que pasa al otro día se le ve al alfa a farruco a verbo flow y a axel rula y en un estudio grabando el remix de la canción o sea otro remix de la misma canción entonces a don miguel o le envían algo papá secreto le envía algo de remix que él también está haciendo que son dos remix dice don miguel o no yo no me voy a montar ahí o sea porque el alfa farruco axel rula y verbo flow ya hicieron otros remix entonces a don miguel o no le gustó eso yo pienso que eso no tiene nada de malo tú quieres ayudar a axel rula y a verbo flow ayúdalo no mire que ellos estén haciendo otros remix por allá ellos lo que quieren es sonar ellos lo que quieren es conseguir una plataforma grande el alfa ya le está dando muchos números a ellos ellos no pasaban de 100 suscriptores en youtube ya tienen casi 40 mil o más de ahí ya ya pasaron por ahí porque el alfa le dio un gran apoyo papá secreto mi gente aunque don miguel o rechazó la solicitud o sea la participación de colaborar en este remisto de la canción si es trucho es trucho papá secreto sigue con el remix pues éste hace unas horas hizo esta publicación donde dice nada personal solo negocios amor y paz oficial remix estamos rula y sayon verbo flow y sammy farruco mi gente al ver cómo se comporta papá secreto hace este comentario donde dice meta mano maestro que la música es alegría y para colaborar y el bizcocho es para todos rompa y prepárese que con no hago coro con nadie remis hay bobote rompió mío y ya el farruco farruco está duro papá secreto está frío con todo artista así es que hay que estar no igual que don miguel o que una tiria por allí que que no voy a colaborar porque le tengo demás al alfa así no dj navi hizo esta publicación en su cuenta de instagram donde dice entonces el bache de remis pasó porque el alfa se montó primero y cuando le mandaron el proyecto a don miguel o dijo que no porque escuchó al alfa estos tigres son unos ridículos hasta cuando papá dios y en abril tiene la razón don miguel o decidió no montarse en ese remis porque escuchó al alfa y esa payasería don miguel o ahí se nota que tú estás lleno de odio en contra del alfa lleno de odio tatú mi loco tú eres un excelente artista pero se te ve la adema por encima papá secreto a pesar de todo lo que pasó con ese remis sigue con el remis eso negocio esto negocio ya tú está en algo personal en contra del alfa tú tienes que dejar esa adema en contra del alfa porque el alfa se montó ya tú no vas a colaborar entonces tú no tú no iba a apoyar esos muchachos de corazón tú no lo iba a apoyar de corazón ya tú por el alfa no va a grabar ahí no le va a dar apoyo a esa gente que realmente lo necesitan don miguel o bájale chiquel de la vaina dice lo siguiente se están matando por una canción mi pregunta es en vez de volver un tecno panda o un café al dow porque no hicieron una sola versión unidos todos que qué duro hubiese quedado eso digo yo yo pensando disparate bueno bueno mi gente ahí está así se encuentra el género urbano dominicano un dime y direte por una simple colaboración le hablan a don miguelo sobre el remis de esta canción este acepta dice si me voy a montar llama secreto organizan todo resulta que al otro día el alfa se monta en el remis o sea en el remis de la canción yo pienso que no hubo manejo también porque si le dicen a don miguelo don miguelo montate aquí vamos a ser un remis un remis porque no va a ser 10 remis tampoco uno tiene que ser claro yo pienso que hace rural y verbo flow buscando una oportunidad de pegarse decidieron hacerlo con el alfa y también con papá secreto y con don miguelo hay que ayudar esos muchachos yo te apuesto que si el remis hubiese sido del alfa o de roccio del mayor clásico eso no pasa porque porque ya hay un manejo no la verdad que se base un remis en todo barrio en todo pueblo así no esto pasó porque los muchachos no sabía lo que hacían quizás estaban en un coro bebiendo pasado de trago el sujeto dijo a oye vamos a armar esto ellos no pensaban que era realidad que era una realidad ellos no eso seguro mentira yo seguro estaban bebiendo y le llegó a solamente de que de hacer remis y no creyeron al otro día le llegó la bendición le llegó la oportunidad de grabar el remis con farruco un artista internacional también con el alfa y que van a hacer ellos ellos decidieron hacerlo con ellos porque ellos lo que quieren es que esa canción crezca una gran bendición para ellos mi gente da mi gente déjenme saber en los comentarios que ustedes opinan sobre esta situación que se está dando en el género urbano dominicano también vía roche rd por ahí comentando sobre esta situación que está pasando con access rural y verbo flow no mi gente hasta aquí este vídeo espero que le haya gustado no olviden suscribirse a este canal y nos vemos en la próxima